Amiguitos, ¿os acordáis que en el último vídeo hicimos algunas manualidades y no pude terminar el vídeo? Eso es porque mi hermano me molestó y no pude terminarlo. Bueno, aquí seguimos con la segunda parte. Para esto listamos, vamos a hacer un cambia caras que cambiará. Primero así, así y ahora cogemos de aquí y la doblamos también. Como ves, y ahora lo normal, claro, como el comecocos normal, pero es que esto no es un comecocos, claro. Bueno, os quedaría así y ahora lo diréis, ¿y ahora qué hay que hacer? Pues lo desmontamos y le damos la vuelta. Nos quedará como así, un rombo. Así y luego se coge de aquí y desde la punta esta se hace. Y os dará una X. Bueno, así, os dará una X. Y ahora lo soltamos y hacemos lo mismo por aquí. Esta vez, pero esta vez en vertical. Así también, así. Y luego se suelta. Y por aquí se pone bien esta parte. Así, como veis. Se afila, o sea, se doblan bien, bien estas partes. Para que luego cuando las vayamos a doblar, hay que podamos hacerlo. Bueno, y ya los he doblado muy, muy bien. Ahora, desde la punta se pone así. Y luego se baja esto y tiene que formaros con un rombo. Ya como están dobladas, os lo diré. Desde las puntas, aquí. ¿Veis? Y ahora vais, ahora voy a hacer que tenga emojis. Bueno, aquí está. Aquí tenemos el corazón. Y así, y así, podríamos quedarnos así todo el día jugando. Bueno, ahora ya veréis que está con punta. ¿Y para qué les voy a sacar punta? Bueno, le voy a sacar a punta. Ese está loco, en serio. Así. Bueno, y ahora os voy a decir que voy a hacer con la punta. Yo voy a sacar todo lo que pueda. Bueno, sí, yo voy a sacar todo lo que pueda hacer con esto. Porque esto sí me... Ah, ya se acabó.